Las calles de Obarco de Valdehorras se llenaron este domingo. Cuerpos de seguridad de la propia organización coincidieron en cifrar en alrededor de 4.500 personas. La asistencia a la manifestación en defensa de la sanidad pública quedaba comienzo a las 12 del mediodía, recorriendo desde Viloira hasta el hospital de Valdehorras. En la protesta hubo presencia de diputados del PSOE y del Venegá, junto a alcaldes socialistas de la comarca, y también en la salida de la manifestación estaban los alcaldes del PP de Aveiga y Larouco, Juan Ante y Patricia Aramela. El recorrido terminaba a las puertas del hospital, en donde Mariluz Moldes, directora del colegio Burriarán, leyó un manifiesto donde se exponía la actual situación sanitaria de la comarca.